Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra quién? Contra protestantes, contra gobernadores, contra de la tiniebla de este siglo, contra huéteres espirituales de maldad en las regiones que? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tus palabras que han sido leídas hoy en este hermoso día. Padre, gracias porque tú hoy Dios nos quedará. Gracias Señor porque tus palabras son como brújula que guían. Tus pasos se caminó en el ladero. Porque ese pan de vida, si no hubieses ido por ella, no conociéramos tu gran poderío, tu gran gloria, tu gran poder. Gracias Señor por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a llamar a siempre. Y ahí vivo sentado el pústico delante de su mano derecha y digo conmigo, yo recibo la revelación del Espíritu Santo a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo traigo un mensaje que el Espíritu Santo me dio hace unos días. Yo también tuve una revelación. Y de esta revelación yo saqué este mensaje. Y lo tenía ahí en cue esperando el momento que el Espíritu Santo me diera cuánto predicarlo. Y cuando me informaron de que íbamos a estar aquí hoy, yo dije bueno, ahora es el momento. Es el momento donde el Espíritu Santo me dice que sí, que hable de lo que yo intento te voy a hablar. Bueno. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Muy difícil. Donde en el mundo espiritual no se cansa la guerra. Amén. Y le puse falsaje a este tema. Hay guerra. Díganle que está a su lado. Hay guerra. Hay guerra. Pero díganle, hay una guerra. Hay guerra. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de David? Amén. Muchos de los que estamos aquí conocemos la historia de David, ¿verdad que sí? Amén. David estaba pasando por algo muy fuerte. Y era que Dios lo había escogido como rey. Amén. Amén. Pero había alguien que estaba buscando a David. Porque no quería que David tomara su posición de ser rey. Amén. Amén. Lo que me impacta en esta historia es que mientras este hombre está buscando a David, desesperadamente, porque los demonios lo apormentaban a él. y lo obligaban a él, a él buscar a David y querer matarlo. E intentó varias veces de matar. Y usted sabe quién es, ¿verdad que sí? Y lo que mi padre detectó es que Dios se propuso a David en sus manos. Varias veces. Y a mí dijo, ¡Líbrame Dios de yo poner mi mano sobre el cielo! Amén. 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 Nosotros muchas veces hablamos, dedicamos a nuestros hermanos, sin saber la guerra que está pasando a nuestros hermanos. Y no pensamos cómo David actuó. Amén. Porque está escrito en la Biblia para recordarlo a nosotros. ¿Qué fue lo que hizo David? Aún con su propio enemigo, cuando Dios se lo ponía en sus manos. Amén. Amén. Y a veces nosotros lo sentimos supuestamente bien cuando nosotros oramos por un enemigo y le pasa algo. ¿A cuando a Dios no le agrada mucho esa idea? ¿Para por qué? Porque la Biblia dice, ¿Amar a qué? Amar a tu ser enemigo. Pero vamos a venir ahora al mundo actual. Al tiempo de ahora. Al momento de ahora. Será mejor que despiertes, porque en el mundo que tú vives, en el mundo que tú vives, hay otro mundo llamado mundo espiritual. Donde todos los días, los demonios se reúnen para hacerte la guerra. ¿Verdad? Y no una cualquier guerra. La primordial guerra que los demonios planifican desde que tú abres los ojos es que la gracia sea parte de ti. Que la misericordia sea parte de ti. Para ello tener acceso a hacerte la guerra. Amén. Amén. Y yo conmigo, hay guerra. Hay guerra. A veces no entendemos lo que vivimos. Y a veces no entendemos lo que pasamos. Y no abrimos los ojos espirituales y no entendemos que Satanás no está haciendo la guerra. Amén. Pensamos que son nuestros propios hijos que están de rebelde. O pensamos que son nuestros propios hijos que tienen algún tipo de problema. Y no estamos viendo los ojos que Satanás está utilizando a nuestros propios hijos como un campo de guerra contra ti. Está utilizando tu campo mental para buscar la manera de derribarte. Sea con la deuda, sea con los problemas, sea de cualquier manera. Todo el mundo lo que estamos aquí, ahora mismo, en este momento, en este instante, hay una guerra espiritual en contra tuya. Amén. Pero hay algo que más me impresiona de esto que estoy hablando. Que hay un ángel que nunca se ha despegado de ti. Y cuando Satanás quiere tocar tu dedo, no puede. Porque ve el ángel que está hablando de ti. Pero eso no quiere decir que la guerra se acabó. Amén. Hay una guerra continua ¿Sabe por qué? Porque son espíritus, los espíritus no se cansan. Usted se puede cansar, yo no puedo cansar. Pero los demonios no se van a cansar. Él te va a dar en tu medida. Te dio una vez, volverá a darte de nuevo. Y te dio otra vez, va a volver de nuevo. Lo venciste. Va a volver ahora más fuerte. Porque para él, él entiende que él te está haciendo la guerra. Pero el que no vio en todos los ojos y no ha entendido que el que está dentro de un campo de guerra eres tú. Amén, iglesia. Amén. Este es un tiempo, ahora mismo, donde Satanás le hizo la guerra a la iglesia fuerte. donde muchas iglesias se cerraron y no hubieron abrirse jamás. Donde había millones de miembros y la iglesia se destruyó porque se regó un virus llamado Corona Vida. Aleluya. Y la iglesia todavía está en llena. Pero no abrimos los ojos. Solo queremos lo de nosotros. Yo peleo por los míos. ¿Y lo de tu prójimo? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que si alguien te pide una túnica, vayala. Estamos viviendo un tiempo que la guerra que sucede son 24-7. Y nosotros creemos vivir 24-7 ciego en el mundo espiritual. Solo pensamos que las guerras se pelean a las 3 de la mañana. Solo pensamos que las guerras se pelean cada vez y tiempo cuando usted se pone a orar. Yo peleo a cada rato. Cuando yo siento un puño, ¡Fuera, diablo! No me voy a decir. Cuando siento que los pies me están picando yo sé que es lujería. Yo amo y lo que preso. ¡Fuera! ¿Por qué? Porque yo vivo todo el tiempo en un mundo que yo sé que es real, que es el mundo espiritual. ¡Aleluya! El enemigo te estudia todos los días. Ellos te conocen. ¿Vas a ellos? Conocen tu comportamiento, tu carácter, lo que tú haces todos los días. y eso lo usas en contra tu vida. ¡Gloria a Dios! Amigo. Amigo. Y no abrimos los ojos. Hay una guerra. Y algo me dijo, ¡Ay, vaya! Pero hoy yo tendré mi victoria. ¡Gloria a Dios! Con tan solo tú decir que tú vas a venir hoy aquí, ya la guerra se ahumó. ¡Gloria a Dios! y con tan solo tú sentarte en esa silla y escuchar a tu hermanito de él predicar que está cerca de la victoria. ¿Hay que entender lo que yo estoy hablando? ¿Hay que entender lo que yo estoy diciendo? Porque el plan de Satanás es que tú nunca llegues aquí. Porque él sabe que desde que tú entraste ahí, ya.